Música Muy buenas, como en el youtube? Quiero ser la carta y en su nuevo deck profile Porque hoy día ya después de la salida del duelo De un video extra y que ustedes votaran cual querían ver primero Hoy día les tengo un deck profile Del deck performable, el performable que estaba En el duelo en vivo que está en el canal Hace una semana Ustedes votaron porque saliera primero el performable Y después va a salir el predator plant Así que chicos, sin más preámbulos Pasemos a la mesa a ver este profile Muy bien chicos, ya ahora en la mesa Pasamos a lo que es el deck profile del performable Puro, bueno, un poco más puro De normal, del que estaban En el duelo de exhibición Contra performable partimos obviamente Triple de performable pendulo magician Es o sorcerer más que nada, este monstruo Es el que busca todo, es el que siempre quieres tener mano Y siempre quieres tirar por pendulo El que es escala 2 también es un buen plus Ya que nos va a servir para poder poner la escala E invocar a todo nuestro extra deck Como los monstruos de nivel 3 ¿Ya? Para los monstruos performable que jugamos a 2 Jugamos doble lizard draw Esta carta combinada con nuestro doble Guitar tool Es un part of greed Básicamente el más Cuando él está en la escala Roba una cuando se pone un performable Una vez por turno Y él puede destruirlo para robar una carta Así que si nosotros tenemos esto y esto Robamos dos cartones ¿Ok? Otro monstruo que llegó con el starter La estructura o starter nuevo de juego Es trioperico Trioperico es una carta bastante buena Porque si tú robas a trioperico Con por ejemplo sorcerer Puedo usar el efecto trioperico Para poder cambiar la escala de este monstruo a 7 Entonces siempre vas a tener escalas Gracias a este animalito ¿Ya? Y por último como ya saben Como vieron en el dragopal Jugamos también doble attack daggerman Porque esta carta Al hacer pendulo a él Buscamos dos cartas Por ejemplo la guitarra Y al joker Si no lo tenemos a él Buscamos a joker Y con joker buscamos a él Joker y sorcerer Van a hacer un king for a limbs Y vamos a terminar buscándolo a él Vamos a robar dos cartas Y en nuestro turno Vamos a recuperar al joker O al sorcerer Que usamos En el efecto de king for a limbs Y también vamos a robar otra carta Es un combo bastante bastante bueno Que nos deja mucho mucho juego Pasando con los demás performables Jugamos un total de 6 más Jugamos un king beer Este monstruo es un beer Además de que si tú partes king beer Y odais pendulum dragon Es básicamente buscar una Y recuperar los odais De tu max De tu extra deck Los niveles 4 Jugamos estos 3 Jugamos a un joker Un silver crow Y un radish horse Estos monstruos son simplemente Buscador Más daño Y mucho Mucho Más daño ¿Ya? Además que sus escalas Se complementan bastante bien En los niveles 3 Jugamos un Beat by turtle Este monstruo es un kamikaze Más que nada Y además es una escala baja Buscable con Me gusta más el que la serpiente Porque este mequeño Es un kamikaze Y también es nivel 3 Que combina bastante bien Con los niveles del extra deck Y los que no son péndulos Jugamos un second donkey Porque si partimos second donkey Con Con duck daggerman Básicamente lo que mandemos Lo buscamos ¿Ya? Esos son los perfumes Por puritos Jugamos también Doble Unicorn Y un light phoenix Básicamente la combinación Que siempre he usado En todos mis mazos Con engine Odice Y también jugamos Doble Pendulum dragon Pendulum dragon Es un monstruo que me encanta Por el hecho que ahora Los tengo los de ultimate Pero la verdad Es un monstruo que Per favor puro Juego bastante El uso de dos Y también el uso de La O de disfusion Aquí no me gusta jugar triple de él Porque siento que como que No Robar dos es malísimo ¿Ya? El otro monstruo Aunque no sean Perfumados al puros Y normalmente el mazo Es perfumado al puro Hay que jugar triple Magic al abductor Porque esta carta Es demasiado buena Te busca todos los péndulos De tu mazo Te busca sorcerer Joker Todo Todo La verdad Es un monstruo que no pueden Echarle mal ojo Porque es buenísimo Lo mismo con lo que es La excentric Jugamos dos Porque no queremos Tener tres siempre en mano Lo mismo con luster Porque si partemos Luster sorcerer Hacemos combo igual O sea Luster sorcerer Sorcerer Destruye Busco el otro Hago péndulo Y listo Es un monstruo buenísimo Son cartas de soporte A lo mismo que la Noble Dragon Magician Es una carta de soporte Que nos ayuda mucho A entrar a las facilidades De sincronías ¿Ya? Esos son todos los Los monstruos Que no son perfumables Y por favor no le hagan El feo al desprofile Porque es un perfumable puro Que juega un poco De soporte para ayudarse Pasar con dos Con los hechizos Y la mejor carta Perfumable Es Perfumable Recasting Es un Ignite Reload Pero no es Quick Play Y no tiene la misma condicionante El hecho es que se usa Solo con Perfumable Si por eso siempre juego triple En el Miss Deck Perfumable puro Porque esta carta Nos arregla las manos Cabres Nos arregla las malditas manos Jugamos Double Sky Iris Como ustedes saben Y creo que ya saben Lo que viene Terraforming Pero A dos Podría jugar triple Terraforming Si en el Side Deck Que no estoy usando Side Deck Jugar a Necropale Que es lo más probable que haga Para parar los mazos Que juegan muchas cartas de cementerio Pero mientras no uso Side Deck Dos y dos Es bastante Bastante bueno Porque la verdad Si tu parte es Terra Y Abductor Listo Es combo Combo Les digo Ok También jugamos Lo que es doble MST Porque a veces La Anti-Spell Es Anti-Spell Y la Anti-Spell Es hija Deja la gran chingada Y juego una Odise Fusion En la última magia Para poder tirar A nuestro amiguito Vortex Dragon Al campo Que la verdad Se necesita Ya Y la última carta Es Warning Imaginen que es Warning Porque se me perdió la mía Y Tengo que comprarme una Voy a darles esto Así que Bueno Pasando a lo que es el Extra Deck Jugamos para las fusiones Un Vortex Dragon Y un Dynoster La verdad es que Vortex y Dynoster Se tiran a muy pocas veces Solamente tienes que estar muy mal Activas Calleri Si buscarla a él O el Dynoster Tienes que estar muy mal Partiste ni siquiera Para hacer combo Con Kephra Limps O Magister Que es muy raro O Magister y el Sasty Aún así no puedes hacer combo Y bajas al Dynoster ¿Ya? Son cartas bastante buenas En realidad se puede sacar a Dynoster No te va a afectar a nada Pero ¿Por qué no? ¿Ya? En los Syncros Jugamos un Metro Wars Por la Noble Magician Jugamos un Ignister Por Luster y Noble Magician Cuando invocamos a Dugtiger Y jugamos Al Choro Compadre El más hermoso El más poderoso Nairvana High Paladin Este monstruo es Me encanta Cada vez que puedo jugarlo Lo juego ¿Ya? Vamos con los Exits Un Odais Rovellon Dragon ¿Por qué? Para Odais Fusion ¿Qué? Pensaban que era para algo más importante No cabros ¿Ya? Cartas importantes King for Limps Y Majester Paladin Son importantes Por el hecho de que Ambos van a ayudarme mucho Hacer el combo con El Dugtiger Man Y Torture y Lizard Tú normalmente tiras Más a este Cuando tú en tu mano Partiste con Uno de los tres Si partiste con uno de los tres Haces Paladin Si partiste con Lizard también Si partiste con Uno de los tres Y uno de esos tres Lizard O sea No es Lizard Dejas a eso Y cosas así La verdad La verdad es que está Bastante bastante bueno El combo En los otros de cuatro Jugamos un Castel Jugamos un Emerald Estos dos son importantísimos Recupera mucho Normalmente cuando activamos Odais Fusion Perdemos la entrada A Loki Sin Mister Entonces recuperamos a Metro Wars Es muy 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 útil Y Castel porque saca todo Básicamente todo La Stage Que yo siempre he querido jugar Ragnacero Y 101 Básicamente 101 Es para sacarse Monstruos Que sabes que no quieres perder Castel en él O para bluffear Efectos de cartas Como Bailer O Breakthrough Y la Ragnacero Contra masos Que usan Tenki Contra Zodiac Cosas así También servía Contra el Starbird Venom Como Kamikaze O sea Si tengo los de cuatro Suso Kamikaze Y listo Con butopía Con butopía No hay más Es con butopía Que bueno Y por último Es un monstruo De Yuto Si Es el nombre Phantom Eye Break Sword Es muy bueno Normalmente se hace Con todos los monstruos De tres que tengo En el mazo Sin contar a la Noble Magician Que serían las dos Eccentrics La verdad Sería la Bite Turtle Lobbre Y el Lobbre Perico Así que Tienes bastantes Monstros Para invocar A este Que está bien Bueno Y muy bien chicos Después de ver el mazo Disculpenme si no tenía La solemn warning En serio Se me perdió Se me perdió En serio La carta Y tengo que Consiguirme otra Ya Ojalá les haya gustado El deck profile Como ustedes saben Pueden dejar ideas Para cualquier otro deck profile Acá abajo en los comentarios Ya saben que El Predator Plan Les va a salir En la semana En los días que vienen Y también les tengo Otro deck profile Planeado Así que si ustedes Me van a decir Ese deck profile O ese arquetipo O algo Les voy a decir Que ya está grabado Y se van a poner Muy 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 felices Así que chicos Recuerden Comenten Suscríbanse Y denle like al video Les mando muchos saludos A mi amigo Jonathan Por haber grabado Ese duelo Conmigo Para poder traerles Esto es lo más probable Que el próximo duelo Se los voy a decir En el video Del Predator Plan Así que si quieren saber Que les va a tocar En un duelo en vivo Tienen que ver ese video Así que Eso ha sido todo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!